Hay cuatro años de angustia y pesar. Vaya usted al SAT, aquí va a estar, oye la cápsula, cultura financiera, ¿verdad? No, pues está, quién sabe qué, está chateando. Pulso fiscal, pulso fiscal, pulso fiscal, este, no se lo pierdan. Bueno, vamos a iniciar con la información, le doy los teléfonos aquí en el estudio, en el estudio aquí, en Canal 9, en la avenida Ramón López Vélez de 116 Altos, en el Meritito Corazón de Zacatecas. Es el 92 5 16 77 y el correo de texto, ya lo sabe usted, 492 130 94 30. Muchísimas gracias aquí. Ay, oiga, sus mensajes hacen que me sonroje. Dicen que con cualquier cosa que me ponga me veo guapo, ahora imagínense cuando me las quita. Y si no, viene con nosotros y nosotros, mire, así les va. Y el que queda mal soy yo, van a pensar que, a ver, entonces, ¿quiere usted saber qué petición le hicieron el Sindicato Nacional de... ¿Ya colorinó? No. Bueno, entonces vamos a seguir platicando. Mire, le comento que en este momento, ando vistiendo un traje Hermenegildo Segna hecho a mano, con tela directamente traída desde la Falluca. Y oiga, y aprovecho este espacio, que tenemos aquí una fallita, ya sabe que los espacios en vivo siempre son así, y luego colorino viene muy tomado. En Calera Fernández, ¿qué nombre es tan largo? ¿Qué? Bueno. Total, no sé, bien. Bueno, vamos a investigarlo, porque luego se nos calienta el hocico y nos soltamos, y luego a mí me dejan embarcado, y resulta que la gente ni existe. Ya veo lo que pasó de la secundaria 34, que decían miles de padres de familia, y ahí, soltando, que sí era un bañado el intendente, que sí les decía a las niñas de secundaria, no, pues ahora no, pues ahora estoy hablando yo. O sea, me dicen, ya está la lista, no, pues ahora no quiero. Fíjese, que el intendente de la secundaria 34 les decía a las niñas de ahí mismo, shh, shh, cosita, de ahí soy. Y a los muchachitos también. Vienen, lo denuncian, y luego cuando troen el cohete, dicen, no, pues es que a mi hija nada más le dijo, señorita, no. Oiga, gracias por sus llamadas, voy a estar pensando seriamente, quitarme la corbata, ¿eh? Porque ya, puros, puros insultos. Es una corbata de seda carísima. Bueno, sí, más vale bonito que caro. Pues bien, vamos a hacer una pausa comercial y lo logró. Miren lo que voy a hacer con mi corbata. Vamos. Ya no la quiero. Bueno, te voy a poner otra, además. Esta aquí tengo muchas corbatas, tengo muchas, y usted no tiene ninguna. Bueno, muchísimas gracias, hombre, de esto se trata, ¿no? De estar tranquilos, pasando una hora amena, aunque me insulten en mi manera de vestir. Háblenos, díganme qué corbata me queda, traigo una roja, me voy a poner una azul, a ver si les parece. También, muchas gracias, bueno, a todos los que leímos hace rato. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Es muy breve, háblenos para que me siga insultando. ¿Ya viene para acá? Ya viene para acá el alcalde de Guadalupe, prepare sus llamadas, por favor. 92-5-16-77, correo de texto 492-5-16. No es cierto, yo estoy dando un teléfono. El correo de texto, ahí le va otra vez. El correo de texto, 492-130-94-30. Llame ya. Gracias. Gracias por ver el video. Póngase muy lista. Y yo le doy la más cordada de las bienvenidas. A continuación seguimos. Bien, qué bueno que sigue con nosotros. Muchísimas gracias. Soy un hombre nuevo. Ya me vio usted en la vida. Gracias también a Moni. Muchas gracias. Y a todos ustedes, ¿no? Oiga, ya se fue la primer corbata. A Manuel Quiñones, de la Felipe Ángeles, dice que le regale la corbata. No, no te la voy a regalar, carnal. Va a ser un intercambio sensato. A él le gustó y se va a poner con unos atunes. Mejor con otra cosita. Mejor con unas latas de caviar beluga. Y con galletas de centena. No, con lo que caiga. Con lo que caiga es bueno. Llévala el sábado después de las 10 de la mañana. Nosotros vamos a estar ahí. Y ahí llevo yo las corbatas. Entonces, ya sabe. Si le gusta mi corbata, a ver quién da más. Pero que nos hable cuántos atunes. No vayan a llevar un parecito. Lleven de menos unos 10, 15, 20 atunes. Bien, muchas gracias por todas sus llamadas, por sus reportes. Me pegaron un susto aquí, estos infames. Me metieron una bufanda de los payalocos. Cuando andaban de brujas. Pero me vi un machín. ¿Sí me vi un machín? Sí. ¡Ay, no! Pero ya, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer la vida. Se pierde la compostura después de tres whiskeys. Se pierde la compostura después de tres whiskeys. Mire, vamos desde las 10 de la mañana. Nos vamos a presentar todo el equipo. El poderoso equipo de Canal 9. Y están invitados también los demás compañeros de los medios de comunicaciones. Si quieren aportar, si quieren ir a platicar a título personal o empresarial. Bienvenidos a los compañeros de Televisa, TV Azteca, Megacable, NTR, La Jornada, Imagen, El Sol, Página, Sonido Estrella. Todas las estaciones de radio. Estereo Plata, La Super G. Todos, todos son bienvenidos. Y El Elegante Valencia. Vamos a seguir con la información. Porque, oiga, está aquí muy angustiado Memo Correa, el jefe de prensa de Samuel Herrera. El presidente municipal de Guadalupe. Porque no llega. No es es que, excusa ni disculpa. El tráfico está así. Ya nos habló por teléfono. No hay problema. Si no se puede para hoy, pues ahí será para mañana. Oiga, nos estaban diciendo que si no vamos a regalar boletos para Timbiriche. No sabemos quiénes, a ver si preguntamos, ¿no? ¿Quiénes son este...? Además, ¿para qué quiere ir a Timbiriche si vamos a estar en el festival nosotros? Además que si no vamos nosotros, no va nadie. Se lo prohíbo, en serio, que vaya a ver a Timbiriche. Nada más me gustaría ir a escuchar la canción de... Solo tú, solo yo, un poema dividido entre dos. Solo tú, solo yo. Esta es buena. Siento que mi corazón late un telegrama. Y lo de siempre, regalos, rifas, arcones, sonrisas a montones. Y luego ya en la nochecita, de 8 a 9, Alejandro Valencia. Porque yo soy Alejandro Valencia, el de las noticias. Pero eso, eso usted ya lo sabe. Gracias. Adiós. Ahora, la Comisión Estatal para... Gracias. Gracias.